¿Qué hay, YouTube? La Copa América está cobrando a sus primeras víctimas. Perú, eliminado. Chile, eliminado. México, eliminado. Y eso solo significa una cosa. Videos virales para meternos un rough on the mouth. ¿Y quiénes son los más llorones de Latinoamérica en el fútbol? Los chilenos, po, weón, la wea acuática. Sí, lo dije, es verdad, no me juzguen. ¡A última hora no, conchitumare! ¡No, no, no! Conchitumare, estábamos jugando re bien a la hora, culiado. ¡Ay, argentinos, culiado! ¡Adiós, conchitumare! ¡Larones, culiado! ¡Nos quitaron el pedal en el primer tiempo! ¡Vamos a ir a la sucia, conchitumare! ¡Aaah, conchitumare! ¡No quiero ver ni una, no quiero ver ni una, no quiero ver ni una, no veo más! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, va a ir a la sucia, no veo una, no veo más! ¿La wea acuática? Alguien que busque un traductor, no entendí nada. Nunca había visto tanta rabia por un partido de fútbol. ¡Mira cómo llora! ¡No, no, no! ¡Conchitumare, estábamos jugando re bien a la hora, culiado! ¡Ay, argentinos, culiado! No había escuchado tanto llanto desde que se quedaron afuera del Mundial. Tres minutos de vida, muchachos, por Dios. Déjate pasar, barquillo, hombre. Sí, en Chile se toman el fútbol muy en serio. Más allá de ser malos como nosotros, no respetan ni un entierro. ¡Hijo, Pedro Calle, se que le da la... ¡Ese es el inglés! ¡Ese es el mecánico, conchitumare! ¡A mí me gusta que compara el guaso ahí! ¡Ah, está bien! ¿Qué? ¿Quién era así? ¡Ese es el mecánico, qué bonito! ¡What the fuck?! Ya los hinchas no respetan ni a los muertos. Seguro ese se murió porque nunca metió gol a selección. ¿Cómo te vas a poner a ver el partido más aburrido de la historia? Perú, Chile, en un velorio. ¿Están locos? ¿Pero sabes quiénes son más llorones? ¡Los mexicanos, güey! Que perdieron contra Venezuela y nos regalaron esta joya. ¡Más allá con salvo! ¡Agua con los cabillos! ¡Maldición! Amigo, es una televisión, no tu enemigo del cartel ¿Cómo le vas a meter cuchillazos a tu tele solo porque tu equipo perdió contra el equipo de Rappi? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el fútbol mexicano se cree muy superior al sudamericano Y le terminaron metiendo tremendo BSLAB Probablemente por eso reaccionó así Pero no nos olvidemos de Perú Que quedó eliminado y ya regresó al país Y tenemos imágenes inéditas Ahí está Aldo Corzo ¡Aldo! Ahí está Aldo Está bajando Anderson Santa María era me parece Si no me falla la vista ¡Renato! Ahí está, Renato Tapia Llega también Cartagena Luis Abrán que viene descendiendo ¡Jairo! Ahí está Jairo saludando a la cámara Por supuesto de gol Perú Acompañado por Piero Quispe Ahí está Pedro ¡Pedro! Ahí está Pedro saludando también Seteco también ¡Ahí está Aldo! ¡No sabía que Paolo Guerrero estaba tan viejo! Sí amigos, la Copa América todavía no termina Y nos sigue dejando joyas como estas Sin duda alguna, el fútbol es el mejor deporte del mundo Y no, no por el juego A veces los partidos son aburridos Sino por todos los memes que desencadenan para cagarnos de risa Así que por favor sigan produciendo contenido de éxito ¿Qué carajo le pasa a los niños de la TAP? ¿Acaso ninguno ha tenido una infancia normal? ¡Puedo ir Curry! ¡Puedo ir No sé ustedes Pero hacerse pasar por policía Es ilegal Aunque saben que a quien le importa Están metiendo full terror Mientras nos caguemos de risa Que hagan lo que les de la gana Es la TAM después de todo Pero ten cuidado que salas con una chica Y te haga esto ¿Mariana? Hola, ¿Ernesto? Sí, de Tinder Sí, de Tinder Ay, ya, ya ¿Qué onda? ¿A dónde quieres ir a comer? Este, hola ¿Te parece McDonald's? Eh, McDonald's ¿para qué? Ah, pues para que se entretenga mi hijo en los juegos Ah, caray ¡Papá, de nuevo! ¡No! ¡What the fuck! Esta es la peor pesadilla que te puede pasar en la TAM Mira lo bien entrenado que está ese niño Que ya está listo para robarte Literalmente Te va a quitar todo tu dinero Así que si ves alguno de esos Lo único que puedes hacer Es esto ¡Oye, Err! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Que no me gusta! Ya calles ¡Qué pendeja! ¿Qué carajo? ¿Cómo vas a ahogar a tu propia hija? Y luego te va a insultar ¡Qué pendeja! La verdad es que la TAM es la cagada Hacemos todo esto por fútbol Y hasta los niños ya nacen corruptos Y lo único que te puedo decir es que si alguna vez tienes la oportunidad Tómate un avión y lárgate de aquí ¡Que no me juzgues! ¡Es solo un consejo! Bueno chicos, este streamer se ha vuelto super viral Porque hace lo que sea para complacer a sus sims Y bueno, es algo desagradable ¿Y want me to keep going? ¡I'll keep going! ¿Y want me to keep going? ¿Y want me to do it even harder? ¡Yeah, yeah! Turn around, turn around Do you hear that? Do you like the ASMR? Do you want me to do it again? I love that cat It's behind you Wow You want me to keep going? Do you hear it? Do you like it? Do you want me to do it closer? Do you like it? You want me to keep going? You want me to keep going? You like it? Are you enjoying it? You like to see the egg all over my face Do you like it? You like it? You like it? Is it doing it for you? Do you like it when I sleep with these eggs all over my face? Turn around Should I keep going? Are you almost there? Turn around, turn around, turn around Chat, spam, she dropped some things she might believe you What the fuck? ¿Quién carajo paga por esto? Térenle un huevo en la cabeza y tírenle arriba El problema no es seria Son los malditos sims Que le pagan 10 mil dólares por día Solo para jalarse el ganso en vivo ¿Y quién carajo se enjala el ganso viendo esto? ¿Qué se cree que es? ¿Un plato de cereal? La internet se puso muy rara Por favor Dejen de ser sims Los que donan a las chicas en internet Cuando deberías estar gastando esas platas en las cariñosas Con ese dinero la puedes pagar de por vida Maldito simp O lo que también puedes hacer con ese dinero Es hacerte miembro del canal Para tener What the fuck show Todos los domingos Y dame tu maldito like para el algoritmo Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos en Prova máximo domingo Si no lo sabes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!